¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a este directo desde hace varias semanas que no hago directos en mi canal, lo siento, discúlpenme. Pero bueno, hoy me viene a acompañar un compañero llamado Tyler Preston. Bienvenido, Tyler. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos ustedes sean buenísimos para esta noche. Todos estamos muy emocionados y pues esperando a ver qué nos va, nos viene a contar este compañero de Estados Unidos. Tiene un canal de Estados Unidos que es americano, es de Gringolandia. Sí, de McDonaldlandia también. ¿Cómo? Disculpa. De McDonaldlandia también porque tenemos McDonalds en todas las partes de nuestro país. Ah, claro. Eso es verdad. Entonces, pues, buenísimo. Y hace rato estuve en el canal de Tyler y estuve hablando inglés, señores, aunque no lo crean. Y español también porque a veces cuando estoy grabando entrevistas con personas latinas, estoy hablando en español también. Claro, exacto. Y bueno, ahora en este canal viene Tyler a hablarnos en español y a contarnos su punto de vista, su opinión sobre lo que está sucediendo con el Wood of War del personaje Anne Boda. Que bueno, ya muchos conocerán lo que sucedió hace unas semanas que, para aquellos que no lo saben, me llovieron hate, unas. Para media comunidad de Twitter soy racista y pues vengo aquí, traje a mi amigo Tyler para que me defienda. Sí, la cosa sobre racismo para mí es importante para saber el verdadero significado para racismo porque para mí una persona racista significa si estás tratando a una persona malamente por su raza y esto. Pero para algunas personas piensan que, pues, no puedes ser racista porque eres negro y es por eso que no somos racistas, algo como así. Pero con respecto a la crítica para este tweet, no creo que es racista para nada porque creo que no estás discriminando a cualquier persona por su raza. Muchas gracias. Sí, la verdad es que se ha tergiversado el tema de la raza en el sentido de que, como te estaba comentando Tyler en tu canal, que los hace, o sea, las personas le hacen ver como una víctima por su piel, por su color de piel. Y partiendo de allí ya pueden callar a otras personas que no tienen esa idea de, por ejemplo, en mi caso, yo no veo a la persona por su color de piel. Yo la veo por su personalidad y por lo que tiene en su cabeza. Eso es lo que importa. Pero estas personas están trayendo nuevamente todo el tema de la segregación porque están separando a las personas por su color de piel. Además, están haciendo ver a las personas por su color como víctimas, como gente que no puede, que no hace daño o gente X. Pero son personas como cualquier otra que hay buenos, malos, inteligentes, tontos, de todo. Pero ¿por qué el color es algo especial? Sí, sí, la cosa sobre este hecho es que no creo que el hecho que estás negro, que estás blanco, es algo especial para nada. Porque al menos en Estados Unidos tenemos este mes que se llama La Historia para los Negros, algo como así, donde celebramos varias cosas sobre los afroamericanos en mi país. Pues estoy en contra de este hecho porque para mí la cosa más importante para una persona es su character porque realmente no creo que no puedes controlar tu raza para nada. Porque la raza es la cosa que es la cosa menos importante para mí porque lo que es más importante para mí es su character, no necesariamente tu raza. Y pues para escuchar de varias personas que quieran escuchar varias cosas como la segregación en las escuelas públicas, en las universidades y todo eso, creo que es una basura que necesitamos terminar para este momento para nuestro país. Muy bien, déjame leer este superchar de Natia. Los únicos que les importa el color es a los woke, exacto, a los despiertos, ¿no? A los progres, estos que traen el discurso de que hay opresores y oprimidos. Sí, sí, para los negros somos más abajo y para las mujeres son más altas y para latinas y mujeres son más altas también. Así que ya no soy parte de este grupo para ellas. Claro. Posiblemente, posiblemente a ti te llamen Tío Sam, ¿no? Tío Tom, Tío Tom. Tío Tom, eso. Cuando una persona, es que es increíble porque una persona de color no les sigue el juego, no les continúa con el discurso de que, ay sí, me siento discriminado por mi color de piel, pues ellos mismos van y te insultan. Que eres un vendido, que eres un tío Tom, que eres un falso, ese tipo. Sí, y lo que es interesante de todo eso es que obviamente estás diciendo que los negros no pueden pensar para nosotros mismos. Y lo que es interesante de todo eso también durante los últimos días, y no estoy seguro si estás escuchando de las noticias sobre esta persona, para una persona que se llama Erie Leder, si no me equivoco, es una persona de Salvador para su campo, para cosas políticas, y ves solamente a varios artículos hablando malamente de esta persona porque él es diferente del resto de los demás. Sí, he visto videos de, por ejemplo, hubo un caso que él estuvo en la calle, y la gente le estaba lanzando huevos, insultándolo, y bueno, allí el racismo no existe. Allí no existe el racismo. Y también con Candice Owens, ¿no? No sé si las has escuchado. Sí, ya has escuchado de esta mujer. Vale. Bueno, a ella también la acusan de tío Tom, bueno, etcétera. Y pues, ahí se nota muchísimo la hipocresía, ¿no? Y bueno, la racista soy yo porque compartí una imagen modificada de Ambroda, de negro a blanco. ¿Qué opinas al respecto? Exacto. O sea, ¿qué te parece el hecho de que, no solo en ese juego, sino en muchas otras, hay muchos otros, digamos, lugares donde ya han hecho este tipo de inclusiones que para mí son forzadas, no tienen nada que ver? Bueno, ¿qué opinas sobre lo que está sucediendo en el entretenimiento y sobre todo en el juego de World of War? Bueno, la cosa sobre películas y videojuegos y todo eso. Primero, primero, quiero decir que no estoy en contra de la diversidad cuando es esténtica, porque la diversidad esténtica es algo que es fantástico para nosotros. Al mismo tiempo, siento que la diversidad forzada es una cosa malísima, porque básicamente las personas detrás de las producciones están diciendo que, pues, no puedes compartir ningunas personajes originales para nada, porque básicamente tú eres negro y necesitamos más negros como este personaje, pero lo que es un instante de todo esto es que creo que necesitamos más personajes originales para este segmento de entretenimiento, y pues creo que cosas como God of War es una basura, porque ya sabemos que la mujer es definitivamente blanca en Scandinavia y otras partes europeas. Totalmente. Estoy de acuerdo contigo en todo, porque realmente, si quieren de verdad incluir personajes de color y, bueno, hacer la gran diversidad que quieren, por qué en vez de modificar el origen o la verosimilitud de un personaje que es de una mitología de gente nórdica, blanca, o sea, no es que sea algo superior ni nada, pero es blanco, o sea, ¿qué tiene que ver? Si realmente quieren hacer esa inclusión, ¿por qué no hablan de personajes de África, personajes héroes africanos, héroes de piel oscura? Exacto, porque es mucho más fácil para encontrar historias africanas para sus personajes que este tipo de cosas que están haciendo. Exactamente, exactamente, fíjate que esta imagen, que no es mía, ni siquiera, o sea, yo simplemente la compartí y me cayó a mí, dice arreglado. Entonces, mucha gente lo tomó como que la racista, porque estás arreglándole el color, estás cambiando el color. A ver, arreglado es simple y llanamente tipo como arreglamos el, como se arregló el diseño de Aloy, de Horizon. Se arregló, el Aloy estaba gorda y bueno, la pusieron más perfilada, le maquillaron, eso es un arreglo. Bueno, la gente con su estado de que las personas de color son muy especiales, de que no puedes meterte con una persona de color, no puedes decir nada contra esa persona, en ese estado que ellos tienen paranoico, bueno, ahora no puedes decir arreglado, cambiarlo a blanco porque, bueno, estás arreglando el color y es, qué horrible, eres racista porque piensas, ellos lo deducen, ellos lo deducen. Piensas así que, o sea, haciendo esto eres racista porque estás arreglando el color y yo como que, no, yo no estoy arreglando el color, yo estoy arreglando la verosimilitud o el sentido del juego, que es un personaje mitológico nórdico. Sí, la cosa sobre todo eso es que no creo que es importante para saber cosas sobre los colores de personajes, porque primeramente cuando estoy buscando para nuevos juegos, cuando estoy muriendo películas, la primera cosa que no estoy pensando es su raza, su sexo, porque creo que el producto para películas y juegos son más importantes para jugar, para morar, en vez de una cosa súper artificial como la raza, el sexo, todo eso, porque mira, si estás usando varias cosas para morar, no lo sé, la raza y el sexo, quizás que tú eres la verdadera racista, quizás que tú eres la verdadera sexista. Exactamente, exactamente, y ahí está el punto, fíjate que a mí me acusan de racista por cambiarle el color a ese personaje, pero es lo mismo cuando ellos lo hacen con los personajes perirrojos, por ejemplo cuando hacen blackwashing, entonces si estás, si me acusan a mí de hacer, de racista por hacer eso, entonces las otras personas que están haciendo lo mismo, el blackwashing, son racistas. O sea, hay que meter un poquito de lógica a eso. Es la misma cosa para el interracismo, porque hay varios activistas que dicen si, oh, soy interracista, estoy en contra del racismo, al mismo tiempo, sus acciones para el interracismo es la misma cosa, porque es probablemente las cosas más racistas que habéis visto en la vida real. Exacto, exacto, porque es que se fijan, ya disculpen que estoy buscando otra imagen. No pasa nada. Ya, ahí. Porque se fijan en el color, ¿por qué te fijas en el color? O sea, ¿por qué vendes tu juego? Porque ya tú mostraste una imagen con respecto a eso, ¿por qué vendes tu juego alabando o aplaudiendo o enalteciendo el color? Ah, hay un personaje de color aquí. ¡Uy! ¡Qué emoción! Como que, a ver, desde antes han habido personajes de color. ¿Cuál es la novedad? No lo sé, pero para ellos el color es algo importante, la raza es algo importante y el sexo es algo importante. Porque, miren, chicos, si quieres luchar en contra del racismo, en contra del sexismo, no tenemos que ver el color. De hecho, hay varias citas de personas como Martin Luther King y obviamente está en contra de tus ideas. Entonces, para ver color es algo racista, para ver sexo es algo sexista. Entonces, no puedes decir que estoy en contra del racismo, del sexismo, sin estas cosas. ¿Me entiendes? Claro, exactamente. Fíjate, lo que ya habíamos comentado en tu canal, de esta ideología que se ha implementado en la gente joven para mirar la, digamos, la vida desde una perspectiva de opresores y oprimidos. Entonces, ellos mismos están enalteciendo todos estos temas que, para mí, del 2010 para atrás, estaban solucionados, resueltos. Ellos lo están trayendo de vuelta para, no sé, para hacerse los especiales. Porque a los latinos, y que latinax, ponen una X, y la O, ponen X. O sea, a mí eso me indignó. Ok. Sí, la historia de todo eso es que creo que hay varias campañas sobre esta palabra, porque hay varias noticias y canales como Telemundo, de varias universidades usando esta palabra, porque piensan que es más inclusivo para el español. Pero lo que es interesante para el español, y no solo español, pero para otros idiomas, como la lengua italiana, la lengua portuguesa, y la lengua francesa, es que tienen todos los géneros para los idiomas, para ellos. ¿Verdad? Entonces, no tiene mucho sentido para decir esta palabra en frente de personas latinas. Exacto. Exactamente. Lo que pasa es que ahí está, quieren modificar el lenguaje para implementar esa ideología del género fluido, del no binario, y de bla, bla, bla. Entonces, a mí, y eso no lo hace un grupito de personas, eso lo hizo Disney. Lo hizo Marvel, en su, anunciando los hispanos latins, latins. ¿En serio? ¿En serio? ¿Puedes comprar este tweet para nosotros? Sí, déjame buscarlo, déjame buscar el tweet por acá. A ver, déjame un segundo. Yo hice un video y todo hablando de eso, porque realmente a mí me molestó, porque el español, el castellano, es algo sagrado para mí, sagrado. Entonces, que venga este grupo de personas a pretender decirnos que somos unos oprimidos, porque no nos escriben latinos con X. Ya, eso es muy raro. Sí, es bastante raro. Y, pues, creo que hay un concepto que se llama la evolución lingüística, donde varias palabras se pueden caminar a través de muchos años, pero orgánicamente, orgánicamente, porque personalmente cuando estás usando esta letra para esta palabra en particular, es una forma de, no lo sé, imperialismo, si no me equivoco. ¿De cómo? Disculpa. No lo sé. ¿Cómo se dice imperialism? Imperialismo. 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 Lo siento mucho, chicos. No, está bien, tranquilo. Está bien, está bien. No, si se te entiende perfectamente el idioma, o sea, el español, no te preocupes. Mira, aquí está. Ahí está. Feliz, Hispanic, Latinx, Heritage Month. Nunca olvides el valor de la familia, y el tiempo de valor en familia, y recuerda de dónde eres, o de dónde somos. Latinx. Por cierto, este póster es de Coco, ¿verdad? Sí, sí, que esa es otra cosa. O sea, no te estoy acusando a ti, por favor. Los gringos creen que Latinoamérica es México. Ok, sí, desforzadamente, tengo una historia muy similar para todo eso, porque sí, es cierto que algunos estadounidenses piensan que todos los latinos son morenos, y no estoy exagerando tampoco, porque cuando estaba tomando clases de español, pues, muchas personas piensan que sí, todos los latinos son morenos, y pues, no hay blancos, no hay otras personas más para los latinos, pero es completamente equivocado. Exacto, totalmente equivocado. Tienen esa idea, ellos mismos que quieren destruir el estereotipo, crean ese mismo estereotipo de que todos los latinos son morenos, somos oscuritos. Aquí hay de todo. Y no solo eso, porque es muy hipocrítica para Disney, porque ya he encontrado varias veces en varias partes de Twitter que hay pósteres para películas como Star Wars y como Black Panther también, y pues, para este póster para Black Panther en China, hay una macada para Black Panther, porque, probablemente, los chinos no saben los negros para nada, y no solo eso, hay otro póster también para Star Wars, donde hay un negro, un personaje negro en el póster, y es muy pequeño para el póster chino. Mentirando, mentirando, es más grande para el póster estadounidense. Sí, sí, es cierto. En China he visto noticias así de que quitan personajes de color, de sus pósteres, como hicieron con el de Star Wars. Bueno, ¿qué te puedo decir? China es la meca del totalitarismo actual comunista, es totalmente comunista. Y Occidente, de cierta forma, se enfoca en copiar ciertas cosas de ellos en el sentido de que censuran lo que no les gusta. Por ejemplo, si... Sí, para redes sociales, sí, como Facebook, Twitter, etc. Exacto, exacto. Entonces, es complicado. O sea, para mí fue muy complejo realmente recibir toda esa carga que me vino por el tuit que hice, que compartí sobre el personaje, porque realmente nunca lo hice con intención de apología al odio, con intención de que era... En ningún momento me vas a ver diciendo, los negros son... Nada. Porque yo no creo en eso, o sea, yo no soy así. Pero es difícil porque las personas solo se enfocan en un tuit que das, un tuit que haces, y basados en ese tuit, te acusan de todo y te sacan totalmente de contexto. Y pues es complicado, la verdad. Y fíjate, compartí un tuit tuyo que estabas diciendo que no te agradaba esa imagen. Y había otra persona, también una persona de color, que dijo, no me agrada porque en el juego anterior habían mostrado una bóveda con utensilios de Egipto, o sea, con utensilios de varias etnias, digamos, de varias historias. Y lo que hicieron, en vez de agregar a más personajes de esas otras partes, porque si ya mezclaste griego con nórdico, por supuesto, es lógico porque tienes esa regla, en ese universo está así. Por supuesto, porque no agregaste personajes de África, personajes de otras partes, indígenas de Latinoamérica también. No, decidiste cambiar, modificar una deidad que viene de una cultura blanca. Entonces, obviamente, eso va a traer discusión, debate. Eso va a traer debate. Y otra cosa más que quiero decir es que, principalmente, para este caso, para la diversidad forzada, es que, pues, para estas personas no son originales para nada, porque si estás original para tu personaje, para esta persona de Scandanevia, es importante para buscar para varias historias similares para los africanos de lo demás, porque creo que es importante y muy estética también para buscar para personajes negros para estas historias, en lugar de cambiar esta raza, lo demás para este juego. Exactamente. Fíjate, ¿sabes qué? África, como yo creo que la gente cree que África es como que selva, sabana y tierra. No, África tiene ciudades, tiene autos, tiene empresas que hacen películas, películas, pero que no llegan hasta acá porque, pues, no las vemos, obviamente. Pero, ¿por qué Netflix no va hacia allá? ¿Por qué Netflix no saca producciones de allá que las podamos ver aquí en Occidente? Sí, no solo eso, porque cuando estoy mandando noticias sobre los lanzamientos de varias películas de Marvel, hay varios artículos diciendo cosas como es la primera vez que vimos a una persona de China en una película, y estoy diciendo no porque hay varias películas de Jackie Chan, de Jet Li y lo demás, y, pues, es obvio que no hay una persona china para este partido. Y es la misma cosa para Black Panther también. Oh, my God, Dios mío, es la primera vez que miramos a una negra en frente de nuestras caras para esta película, y estoy diciendo no, no es la primera vez para nada. No, exacto. Ahí está el punto. Ellos quieren venderte estas cosas como, estas nuevas inclusiones, como algo súper, súper novedoso, algo súper inclusivo, súper wow. ¿Has visto la película que es con Jackie Chan y este otro chico que no recuerdo el nombre, una pareja explosiva? No, a Bisco. Déjame, déjame buscártela, a ver. O sea, es que desde antes ya había esa diversidad de personajes. Pero ellos te lo venden como algo, wow, súper importante, súper... Es súper interesante. Es algo nuevo para nosotros. Pero una cosa es porque probablemente, probablemente tenía la oportunidad para ver este público alguna vez, pero para los nombres en español, para públicos, no sé mucho, porque hay varios... Oh, 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 Russia. Russia. Ok. Ah, bueno, esa. O sea, esta película es magnífica. Chris Tucker, se llama el chico, a mí me parece espectacular ese actor, porque hace maravillas. O sea, maravillas. Y los chistes que ves en estas películas son... O sea, los ves ahora y vas a un progre, te va a decir, eso es racista. Porque él le hablaba, ¿qué chino? ¿Qué haces aquí chino? No vas a empezar con tus artes marciales chino. ¿Me entiendes? O sea... Sí, la cosa sobre esta película, no estoy seguro si pueden guardar esta película para este año, porque hay varias bromas ofensivas sobre la raza y todo eso, pero es un buen humor para esta película. Sí, fantástica el humor que hay aquí. Entonces, ese es el punto. O sea, si nos ponemos a equilibrar o, o digamos, pesar, pesar lo que las películas de antes y los chistes que se disfrutaban con las películas de ahora y los chistes que no se pueden decir, vamos a notar totalmente que hay una censura, una censura y una inclusión forzada. ¿Ve? Sí, porque creo que para este año creo que se quieren grabar otra película más de esta serie. Probablemente quieren, no lo sé, usar más mujeres como los personajes en lugar de Jackie Chan y Chris Tucker. ¿En serio? ¿Van a hacer una nueva? No, 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 en este momento pero en el futuro si quieren grabar esta película otra vez probablemente sí. Bueno, pero no, esperemos que no porque seguramente le van a meter pura progresía y no creemos que arruinen una buena película. Bueno, ¿qué más me quieres contar? Porque la verdad pienso yo que es importante que personas como tú se levanten la voz porque yo sé que hay muchas personas de color y no lo digo en el sentido de que ay, qué especial ni nada pero o sea, muchas personas así no están de acuerdo con estos discursos o sea, no quieren hacer que los vean como víctimas ¿eh? No quieren que los usen de sus color de piel no quieren que los usen como un detonante para prohibir cosas censurar cosas o atacar otras personas ¿eh? Entonces creo que es importante que estés aquí muchas gracias De nada y una cosa más antes de terminamos me gustaría decir que puedes seguirme en varias redes sociales en y pues el nombre para mi canal de YouTube es Telepresidente yo hago videos pues sobre termos como la justicia social y varias termos como feminismo y otras cosas más entonces estoy esperando para todos ustedes en este canal vale perfecto de hecho ya tus los links de tus redes sociales y tu canal están debajo en la descripción de este video así que de este video Gracias.